Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en la tana. Tiene la espada de alambre porque pasa mucha hambre y la pobre está toquita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto nuevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en la tana. Tiene la espada de alambre porque pasa mucha hambre y la pobre está toquita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto nueve, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esta gallinita? Déjala a la pobrecita, déjala que ponga diez. ¿Dónde está esta gallinita? Déjala a la pobrecita, déjala que ponga diez.